Bendito es el Señor Con sinceridad nos rendimos a ti Con integridad te alabamos Señor Con sinceridad nos rendimos a ti Nos rendimos a ti con integridad Bendito es el Señor por su grande amor Bendito es el Señor por su poder Te alabamos Señor con sinceridad Con sinceridad nos rendimos a ti Con integridad nos rendimos a ti Con integridad nos rendimos a ti Nos rendimos a ti con integridad Con integridad nos rendimos a ti con integridad